Siempre hice deporte hasta los 40, creo que fue cuando tuve mi quinta hija y dije, dije, gola y ya no puedo, porque ir a jugar afuera, entrenar, etc., ya no me lo permitían. Bien. Y empecé tenis, con dos personas ya está. Natación siempre lo hice para enseñar a los chicos nadar y para pasar el verano siempre la hice. Y después entró, no sé cómo hice, que una vez corrí, ya sé, iba a río por un pesar grande que tenía, iba a hablar con los pájaros, con las olas, con los árboles, y siempre encontraba respuesta, paz y digno, y una cierta tranquilidad. Sí. Y ahí dije, oh, se me prendió la lamparita. Y empecé a hacerlo sistemáticamente. Muy bien. Hasta que un día hablando con una chica, me dice, ay, voy a correr a San Martín de los Andes, creo. No, a Villa Langostura. Ay, decirle que voy también, que para fin, que para tapera, que me lleven, que acá, que allá. No, porque no estás anotado. Bueno, voy sin... Para hacerla breve, Gabriel Skolny me aceptó en su grupo y me permitió ir. Bien. No pude correr, porque no estaba anotada. Pero me entrenaba con ellos. Sí. Y me decían, ay, Elise, está como nosotros. Y bueno, entré en el grupo y no salí más. Al mes corrí la de Tandil. Muy bien. Que tardé como cinco horas, no sé cuándo tardé, pero... No importa el tiempo, ¿no? No, 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 no. No porque me había anotado para las diez, que todos me decían que era una locura, es que sé yo. Llego a las diez, empiezan a subir las piedras, el monte. Digo, yo no me paro acá, sigo. Hasta donde llego, llego y llegué. Que era de diez... ¿Vos te habías anotado para la de diez kilómetros, pero terminaste corriendo? Los veintiocho. Los veintiocho de Tandil. Cada carrera es un desafío con vos mismo. Que la noche empiezo, perdón, ¿no? Sí, sí. Pero, Lisa, que fuiste. ¿Para qué? ¿Quién te mandó? Todo el mundo coincide con lo mismo. Es decir, ¿para qué me anoto? ¿Para qué lo hago? ¿Para qué...? Pero ese momento de salir, ese momento de la llegada, el arco, es único y te glorifica directamente, ¿no? Es algo que sentís. Y lo primero que pensás, dice, pucha, si vencí esto, ¿cuántas cosas puedo vencer en la vida normal? Me pongo en la piel de aquellos que están viendo esta nota. ¿Qué le diría a usted para que... para invitarlos a que vengan a correr? Porque hay muchas cosas buenas que usted ya las ha mencionado. Pero dígale, a ver, invítelos... Prueben. Que no digan nunca no. Antes de decir no, se prueba. Después tenés derecho a decir no, me gusta, no me gusta, sí. Pero sin probar no tenés derecho de reclutarte a una cosa. Bien.